La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días pues el espacio para él donde va a poder coger sus libros, va a poder tener una dinámica diferente en el mismo espacio. Yo misma diseñaron, entonces tanto como ella, como yo, lo diseñaron, entonces es algo muy bonito. Que se vuelva como un escape para divertirse, para explorar, para imaginar, para mirar qué libro hay nuevo, para... no sé. Desde el componente psicosocial consideramos que la literatura hace parte fundamental del proceso de desarrollo de los niños, ya que permite ese acercamiento afectivo de las familias, fortaleciendo sus vínculos, generando espacios para ello dentro del hogar. Leer para cantar, leer para preguntar, leer con los niños y niñas, leer para investigar, leer para soñar, leer para dormir, leer para amar, leer para transformar, leer en familia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.